Se trata de que la familia represente su tiempo y la cotidianeidad. El actual anteproyecto del nuevo Código de Familias para una Cuba más justa y equitativa resulta un progreso en materia de concepción del núcleo familiar como una célula fundamental de la sociedad y su papel en la transmisión de tradiciones, valores y afecto. De 1975 data el Código vigente, que si bien en momentos cruciales para la Revolución Cubana constituyó un avance en la época, ahora ya no es coherente según las modificaciones sociales y los diversos tipos de familias que convergen en la isla. Aunque una de las principales problemáticas que se abarca es la oportunidad del matrimonio igualitario, también se aborda con perspectiva de género asuntos indispensables como los temas de filiación, las relaciones parentales, las instituciones de guarda y protección, así como la violencia familiar. El anteproyecto del Código es extenso y explicativo. Cuenta con 483 artículos que tienen como base la dignidad y la igualdad. Sobre ellos el pueblo puede opinar y enviar sus criterios para lo que se habilitó diversas vías. La nueva propuesta reconoce el principio de pluralidad familiar y los roles que tienen las personas en las distintas tipologías de familias, ya sean extendidas, reconstituidas, homoparentales, monoparentales, nucleares y transnacionales. Además, por primera vez en el derecho cubano se rompe con el paradigma de la sangre como fuente de la relación filiatoria derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. Es este un proyecto actualizado que responde a la Constitución cubana de 2019, atemperado a la realidad y de un pensamiento adelantado para la sociedad patriarcal en la que vivimos. Su tratamiento y aprobación requiere una mentalidad en la cual se piensa en sentido plural porque apuesta no por la tolerancia, sino por la inclusión, donde todos tenemos iguales derechos.